Música Mis amigos como nos han invitado a un reto Vamos a hacer un reto hoy No se pierda el video No se vaya Porque esto va a estar bueno Rosalita nos ha hecho un reto en público Lo aceptamos y lo vamos a cumplir Paula ya lo hizo Rosalita también y ahora va Quesada 502 Lázaro como el Así que no se lo pierda Por favor no se vaya Que este reto lo vamos a cumplir hoy Hoy día Que bonito Se lo pierda mi gente Quédense a ver el reto completo Los espero Vamos a ver el reto 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 ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Así que muchísimas gracias y no sé, esperamos más retos, no sé, pero bendiciones, espero que les haya gustado, que se hayan reído y si movieron el bote como yo, ahí está. Gracias mi gente hermosa, mi gente bella, fuerte abrazo, se les quiere, se les aprecia y sigamos adelante. Y miren. ¡Sabor, mi gente! ¡Sabor!